El proyecto es un equipamiento público de barrio, muy modesto. Alejandro de la Sota decía que la importancia de la arquitectura no es otra que la del ambiente que crea, porque un ambiente es conformador de conductas. Por otro lado, Manuel Gallego, discípulo de Alejandro de la Sota, decía que toda arquitectura, aunque sea pública, aspira a ser una casa. Y realmente yo creo que sobre esas dos premisas está concebido este proyecto. Es una arquitectura que por ser pública y por su uso marca una cierta distancia con respecto al tejido urbano, fundamentalmente residencial de la barriada, pero al mismo tiempo no quiere ser un edificio impositivo, quiere ser un edificio que realmente se inserte en ese tejido urbano en cuanto a escala y sobre todo en cuanto a carácter. Realmente el uso es el de una prolongación de la sala de estar de la casa, no es la de un edificio público solemne en absoluto. En fin, que ha sido muy gratificante para nosotros comprobar que nuestro oficio sirve para eso, para organizar el espacio y para que pueda ser habitado. Gracias. 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 Gracias.